Queridos amigos, se acercan las fechas navideñas y el momento que todos esperáis, la cena de empresa. La verdad es que es un momento maravilloso, de diversión, sobre todo si paga la empresa, pero lo más importante es que no nos olvidemos que nos tenemos que comportar un poquito, porque de esas fiestas tu reputación profesional puede estar en entredicho. Es verdad que estamos en un momento distendido, estamos cenando, hay música, estamos relajados y de repente todas las barreras del saber estar se van cayendo y acabamos hablándole a nuestro jefe como si fuera nuestro colega. Ese momento de, eh, tío, abrazo, qué guay, gracias por todo. Ay, Dios mío, no, no somos colegas, sigue siendo tu jefe y al día siguiente se acordará. Pero los jefes, cuidado, también nos pasa lo mismo, que al día siguiente todos se acuerdan. Antes de nada tenemos que saber bien, bien, qué tipo de código de vestir hay, porque en las fiestas de empresa siempre hay ese momento en el que vemos las personas que vienen con el vestido de boda de su hija del año pasado y las personas que llegan directamente en chándal del domingo. Y aquí se crea un conflicto visual y emocional que quizás podríamos evitar si preguntamos, ¿cómo tengo que venir vestido? Ya sabemos que en las empresas pasamos mucho más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con las personas de nuestra vida social y, pues eso, pueden saltar chispitas, química, física... Pero, por favor, no aprovechéis la fiesta de empresa para ligar, porque en general se hace mal, con prisas y posiblemente bajo el efecto de alguna sustancia curiosa. Y, sobre todo, recordad que la seducción es algo que se hace cada día, no puntualmente. Tengo una noticia para ti. Que haya barra libre no significa que haya que bebérselo todo. Porque, básicamente, podemos acabar haciendo el ridículo encima de una mesa o debajo, cantando con un descosido como Bridget Jones. Y lo peor de todo, que siempre hay un gracioso que lo sube a las redes. Y este gracioso que también se controle. Es una cena de empresa, es privado, no hace falta subir nada a redes sociales. Gracias. 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 Gracias.